Sigue la gran temporada para el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien sigue buscando la triple corona y a su vez el MVP de la liga americana. Ayer en el encuentro que se disputaba entre los Twins de Minnesota y los Toronto Blue Jays en el Roger Center, donde terminaron ganando los mellizos 7 carreras por 3 ante el conjunto de Toronto, en el tercer inning ante Michael Pineda, su compatriota para la calle con el cuadrangular número 46 de la temporada y que lo ubica como el líder de honrones en todas las grandes ligas para el dominicano Vladimir Guerrero Jr., que a su vez también se ubica primero en averaje con 318 en la temporada, como dije antes, primero en la grande liga con honrones con 46 y tercero en impulsadas con 104, donde es el venezolano Salvador Pérez líder con 112 carreras impulsadas. A su vez también es primero en hit conectado en la grande liga con 174. Así que bueno, creo que va a ser una cerrada votación pensando en lo que puede ser el MVP de la liga americana, cuando ya también se dio a conocer que Shohei Otani no va a lanzar más por el mes de septiembre y que ha tenido un bajón importante en la ofensiva en este mismo mes. Así que sin duda, pues va a ser una muy cerrada votación entre los tres principales candidatos como lo es Vladimir Guerrero Jr., Shohei Otani y Salvador Pérez. Déjanos tu comentario, quién para ti es el MVP de la liga americana y te dejo a continuación con ese cuadrangular número 46 de la temporada. Para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva, suscríbete a nuestro canal y regálanos un like.